En donde se encuentran todos los hombres de Pachuca Que bárbaros A ver un chiflito de todos los solteros, a ver Que bárbaros, lástima que soy casada Bueno pues continuamos, continuamos por ahí muchachos Para que sigan bailando, sigan divirtiéndose en esta noche Vámonos a ver El mar canta sus querellas, el mar canta sus querellas El cielo al oír sus cuitas, el cielo al oír sus cuitas El mar canta sus querellas, el mar canta sus querellas El cielo al oír sus cuitas, el cielo al oír sus cuitas El mar canta sus querellas Y decía con frases bellas, y decía con frases bellas Con palabras exquisitas Si tú me das tus estrellas yo te ofrezco mis conchitas Eres conchita del mar, eres conchita del mar De ese puerto de Tampico, de ese puerto de Tampico Eres conchita del mar, eres conchita del mar Eres conchita del mar, de ese puerto de Tampico De ese puerto de Tampico, eres conchita del mar Sal conmigo a platicar, sal conmigo a platicar Acordéjame un ratito, no tienes que recelar Ya sabes que soy solito Me despido suspirando Me despido suspirando Adiós muchachas bonitas Me despido suspirando Me despido suspirando Adiós muchachas bonitas Adiós muchachas bonitas Me despido suspirando Si no les gusta el guapango Si no les gusta el guapango Que me lo digan ahorita Aquí se acaban cantando los versos de las conchitas ¡Suscríbete! 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 Gracias.